¡Cayó el jefe de jefes, Arturo Beltrán Leibau! Capturan en Tamaulipas a Martín Omar Estrada, alias El Kilo. El gobierno asume costo de guerra anticrime. No habrá un repliegue de las fuerzas federales. Significaría darles el paso franco y licencia para matar. Continúan los operativos de las fuerzas federales en el estado de Morelos. Tres personas muertas, cuatro heridas, siete detenidas y pérdidas millonarias. Comandos criminales han atacado a la policía municipal. Fueron asesinados ocho jóvenes. Diez personas murieron y cuatro resultaron heridas. Veintiocho víctimas más. De Mixco Morelos fueron encontrados los cuerpos de siete personas dentro de una camioneta. Se ha confirmado la muerte de Juan Francisco Sicilia Ortega. El hijo del periodista y escritor Javier Sicilia apareció muerto junto con seis personas más. ¡Y un muerto más! ¡Queremos más! ¡Y un muerto más! ¡Queremos más! ¡Y un muerto más! ¡Que juega sí, malas no! ¡Y si todo resurge y se distiende, no se hidrata y diluye, se derrama! ¡No más muerte! Estos 40 mil muertos, por más que se quiera ocultarlos, son los muertos de todos. ¡Son nuestros muertos! Soy Javier Sicilia, soy poeta y voy a marchar porque en primer lugar mataron a mi hijo de una forma cruenta y porque no quiero que otro hijo de otra familia vuelva a ser víctima de una guerra que no nos está conduciendo más que al dolor al desgarramiento de la vida al desgarramiento del tejido social voy a marchar para pedir que volvamos a esta paz a esta justicia, a esta dignidad y a este amor que perdimos en esta guerra es importante que todos nosotros ricos, pobres, excluidos, no excluidos salgamos porque en este momento todos nos estamos volviendo excluidos bajo la indignidad de esta guerra gracias, gracias por estar en esta plaza de la constitución esta gente que nos ha acompañado desde Cuernavaca o todos ustedes esto es México la amistad, la fraternidad, el corazón las calles llenas de nosotros mi nombre es María mi nombre es Yoselir mi nombre es Laura mi nombre es Silvano mi nombre es mi abuela mi nombre es mi padre mi nombre es mi lucha venimos a pedir justicia y nuestro móvil es fundamentalmente parar la militarización parar la guerra estoy cansada de de sentir miedo ya no más sangre ya no más muertes queremos un mundo libre de violencia y es por eso que estoy aquí esto da un impacto nacional esto es importante el recorrer la nación nos da nos da una oportunidad de tener otro otro concepto de lo que es México estoy por la paz no venimos con almas venimos con palabras traemos nuestros versos vienen muchos más jóvenes arrastrando los pies mujeres amantando a niños pequeños vienen con la caravana desde el norte hasta el sur formados un reino encargaron mi hijo que está perdido que viene lo que está sucediendo por denunciar a las autoridades del estado de Sonora secuestraron a mi hijo y a otros tres compañeros más los policías del estado tengo bastantes pruebas videos que me tienen ocultados y aparte el gobierno no me ha atendido para nada un segundito nada más un segundito te adelante déjela pasar por favor te adelante ok mientras que para el gobierno que usted representa las víctimas son únicamente un producto del crimen organizado y daños colaterales para el movimiento se trata de personas concretas seres humanos con rostros e historias personales vemos que también es una violencia para nosotros el caso de que esté destruyendo nuestro sitio sagrado que es el caso de Wirikuta que está en la Sierra de Catorce nosotros exigimos que aquí el presidente de la república que nos representa a toda la nación cancele las 22 concesiones mineras que fue otorgado en esa zona desde 2006 hasta la fecha el uso del ejército en tareas de seguridad pública ha significado más de 50 mil muertos más de 10 mil desapariciones más de 120 mil desplazados de guerra por eso el movimiento por la paz se opone a este proyecto de ley de seguridad nacional pero también tenemos propuestas proponemos una ley de seguridad humana y ciudadana una ley que centre en el ciudadano y en el respeto a los derechos humanos las tareas de seguridad que resuenen las garanas no quiero escuchar más llanto quiero que la paz justa y digna nos cobije con su manto no hay camino para la paz la paz es el camino yo no solo soy el hijo de un poeta soy el llanto de las madres de San Luis las abuelas de Zacatecas los hijos de Durango soy el luto de Monterrey yo no soy el hijo de un poeta soy 141 chingo cadáveres en la fosa yo no soy el hijo de un poeta soy un paramilitar que dispara a su propia gente soy el alma de un encino en Cherán y un arroyo en Huitzilac soy la sangre arrancada de la tierra en San Javier soy 7 cadáveres encontrados en la cajuela de un coche soy un jícori que no floreará más en Huéricuta soy el mercado municipal que hoy se llama Walmart soy el grito de protesta ahogado por el gas en Barcelona soy los muertos en Vietnam el Golfo Pérsico los Balcanes Palestina Irak Corea Nagasaki Isla Telol Coatenco Chiapas la Plaza de Mayo el Palacio de la Moneda Ciudad Juárez Irán Afganistán y 12 mil etcéteras que se susurran a la historia yo no soy el hijo de un poeta yo soy hijo de un país que agoniza soy el dragón que renace de la ceniza soy un grito de la esperanza en medio del desierto mi gracias Juárez mantengámonos unidos mantengámonos con esta dignidad que Dios los bendiga mil gracias decidimos traer a nuestros hijos porque este movimiento es un movimiento que da esperanza y los niños son nuestra esperanza porque esto se trata de abrir el corazón y no de protagonismos y dramatizaciones hay que salirse de uno hay que ponerse en los zapatos del otro se trata de reconocer en el otro y solamente así solamente así podremos construir la paz con la paz con la paz Gracias.